Hoy, el Festival de Cannes mira a México con mucho cariño a través de los ojos del cineasta francés Jacques Odiard. Su película es la primera gran favorita para La Palma de Oro 2024. Entre desaparecidos, narcos, padres ausentes, identidad y violencias de género, cuestionamiento de la maternidad o del patriarcado, Emilia Pérez propone en canciones y con las estrellas joribudenses Soy Saldana y Selena Gómez un retrato audaz, generoso y complejo de un México fantasmado pero muy respetuoso. ¿Por qué en México? ¿Y por qué en español? Algo que me choca mucho en México, son todos estos problemas de disparos, de feminicidios, que son realmente una cosa esponjable. Todas estas regiones donde no podemos ir prudamente porque son peligrosas. Lo que le agradezco mucho a Jacques es que haya tomado la libertad creativa de decir una historia y cubrir no solamente las cosas que quizás México, como en cualquier otro país, tiene que mejorar, pero también celebrar una cultura que es tan rica, tan hermosa. Me ha llamado la atención lo arriesgado que es Jacques, quien además nunca se repite en sus películas. Él siempre está tratando de explorar mundos nuevos. Lo que marca su estilo es justamente que no existe, o sea que cada película es un universo diferente. Al mismo tiempo, Ganes aplaudía también a Isabel Huppert en la quincena de los cineastas y al argentino Daniel Burman presentando al cine de la playa su película Transmitzva. Otras estrellas del día, el cineasta Ron Howard, la australiana Kate Blanchett, las divas latinas Eva Longoria y Salma Hayek, todos fascinados por la película de Jacques Diaz. No se pierdan nuestro reporte de mañana. Estaremos con la actriz mexicana Adriana Paz, aclamada aquí en Ganesh.